¿Qué será yo verte? Quisiera que te fuera Y era todo por tener el poder que desapareciera Trasgo de olvidarte De cualquier manera Pero se me pase lo imposible Si sales donde sea Si sales donde sea que voy caminando En una carreja que se están besando En el arco iris con que te maquillas Y no estás llorando Te vengo a la calle huevo con sonrisa Esos quieren ver como los organizas Que me acaba la cocina Se lleva la vida mía si me vuelvo a ver Y si te vuelvo yo voy a comer De cualquier manera De cualquier manera Y se me vuelve tan soltando Como el niño me quiere desaparecer Y si te vuelvo a comer Y si te vuelvo a comer Con estoy allí Y si te frightened Aunque鏹io Ya lo tanto No te tavas Ruvweez Oh tu t ¡Gracias! La gente va a bailar aquí, laburando. Amaneció pero contento todavía aquí. Son las diez para las ocho o cuarenta menos ocho. Pero ya van a ser como las ocho de la mañana. Yo de la mañana, aquí todavía laburando aquí. El personal. Ahí vemos el negrito el baldey. Pinchando. Ahí vemos al señor. El cumpleañero, el cumpleañero, el cumpleañero ahí. Ahí está trabajando Chelo. Allá vemos al señor que está haciendo la carnada. Panta. El cogeriego. Acá está el terror. Se come que es Santo Domingo en la Colorado. Ahí está. Ahí está. Paulito. El bollero, el bollero ahí. Y los que están aquí, los dos artistas. El bollero, el bollero. El bollero es el que pone la joya ahí. Ahí, ahí, ahí. El bollero es el que pone la joya ahí. No, no, no. ¿Usted sabe que quiere que haya joya? Este es el bollero. Este es el mujeriego. Este se está arreglando ya. El bollero. Este se está arreglando ya. El bollero. Aquí vamos labrando. Aquí vamos todos. Aquí contento los muchachos. Amanecido pero contento. Aquí te duelo. Aquí solo se lo voy a dar a corrente en el mar. Quien activo los muchachos. Aquí te la doy. Vamos jalando los primeros. Má tarde, o mediante. Y uno mata cualquier. Ahora ahí nos tenemos como ayer. ¡Quieto, quieto! ¡Tieres para la noche, pelo a pelo! ¡Lo más, lo más lindo es que! ¡Tá bien, mira, mira! ¡Tieres! ¡Tieres, lo más, lo más! ¡Tieres, lo más, lo más! ¡Tieres! ¿No sabes? ¡Con esa espina te suscribes, inscríbete, póngalo online y link y al lado de ese! ¡Ahí! La tabla astanga para que los vídeos aquí como uno sufre en el mar pero lo más divertido es que es la vida más sabrosa y después cuando llegamos a la tierra pues ya se ha llegado para su vestido los gustados la región no me permite cuidado se le puede hacer cuáles más teorías para matar el almuerzo los huevitos dorados eso del mar a su vez aquí por esto que estamos eso es eso es eso es un maravilloso ya no le corta la mano no le deja es un maravilloso eso es un maravilloso se lo corta que es un maravilloso ya llegas malo ya pero lo mismo es muy lejos ya para allá llegas malo y un poco más sentado de un poco llanto cuéntame de ti que yo de tus ojos no eres igual oí que serás aquí dijiste que no ibas a regresar si hace ya tarde y que yo y 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